Música Había una comparativa entre lo que fue y lo que es para que nos demos un poco cuenta de que las circunstancias no son tan avanzadas como pensamos El control del cuerpo de la mujer y el control de la libertad de tomar este tipo de decisiones la mayor parte del tiempo está ligada a cuestiones políticas a cuestiones económicas Música Música Música